Carco, estoy aquí en Desconexión, para enseñarles lo que es la cocina, como cocinar, recetas nuevas, recetas tradicionales. Todo lo que significa cocinar, yo estoy aquí, pueden decirme que es lo que yo puedo hacer, si ustedes quieren alguna comida en especial, que les diga como hacerlo, por lo menos los ingredientes, me encuentro. Bueno gente, esta noche les voy a enseñar a cocinar lo que es chuleta ahumada en mostaza, primero que vamos a hacer vamos a agregar chuletas, yo tengo mis chuletas ahumadas, vamos a agarrar un poco de salvia y se las vamos a agregar a las chuletas. Y pimienta al gusto. Y ya tengo un aceite precalentado, con un sartén precalentado. Y en lo que se calienta voy a hacer la mostaza, en la cual le voy a poner una cucharada de mostaza, aquí es mostaza, morir la mostaza. Cucharada de mostaza, le ponemos royal. Maizena. Maizena. Lo ponemos maizena. Perdón, la que escuchan es mi asistente mamá, mamá saluda. Hola. Le ponemos consomé de pollo, un poquito para que no quede tan salado. Y empezamos a revolver. Y ya también tenemos aquí una taza de agua, la cual se le va echando al gusto, ya si quiere que quede o muy espesa o muy aguada la salsa. Le ponemos bien, pongo más agua. Ya teniendo nuestra mezcla lista, la agarramos, la dejamos en un lado, ya calentado el sartén, le ponemos las chuletas, para que se lo deje por los dos lados. Ya teniendo nuestra chuleta lista, se le tira del fuego, le ponemos a su parte. A la misma sartén aquí con el aceite y todo como está, metemos nuestra mezcla de mostaza. Y esperamos a que cambie de color, a un color café. Mezclamos. Le bajamos un poco de fuego porque si no se podría quemar lo que es la mostaza. Le echo un poco más de agua porque eso está muy espeso. También en vez de la chuleta ahumada, también puede ser chuleta cruda, pollo, hasta visteces, lo que ustedes prefieran. Para mí me gusta mucho lo que es la chuleta ahumada. Ya teniendo la mezcla en un color café marrón, y aquí tenemos las chuletas freídas. Se empieza pues a mezclar. Ya apagándole el alombre. Esta es una porción pequeña, no quise hacer mucho, ya que en esta casa casi no se come. Es más fácil que uno vaya a la calle y come algo, teniendo aquí a todas las personas que viven en esta casa que cocinan bien. Y están listas para servir. Estas las pueden acompañar con arroz. Nada más que medio flojearse el arroz. Aquí tienen. Para una persona se le pone la salsa. Se limpia un poco. Y ahí están sus chuletas con mostaza. Y ahí están listas. Y ahí están listas. Gracias.